Muy buenas, hoy os vengo a hablar del programa de afiliados de Amazon con el cual podréis ganar dinero a través de vuestra página web. Simplemente entramos aquí en afiliados.amazon.es y nos usamos de forma gratuita. Una vez tengamos nuestra sesión, entramos con nuestros datos, el correo electrónico y nuestra contraseña. Y aquí tenemos un panel en el que veremos nuestros ingresos. Tenemos los clics. Bueno, tenéis un montón de herramientas para incorporar enlaces, banners, anuncios en vuestra página web o en vuestro sitio de red social. Aquí hay un montón de formas de ganar comisiones y de alguna forma de ganar ingresos con tus paginas web. Amazon nos pone aquí varias herramientas de aplicaciones también, por ejemplo, si queremos vender a través de Instagram y el centro de informes. Aquí tenemos un montón de ayuda y nos informan de todos nuestros ingresos y lo que llevamos. También incluso nos aparece el producto que ha comprado el cliente. Eso sí, no aparece el cliente, pero sí aparece lo que se ha vendido a través de nuestros enlaces. Tenemos un montón de historiales, de informes. Luego tenemos aquí un botón de ayuda en el que aparecen diferentes respuestas a las típicas preguntas. Por ejemplo, las tarifas estándares de comisiones por publicidad, el porcentaje que nos llevaríamos dependiendo de cada producto que se venda a través de nuestros enlaces. Hay que configurar la cuenta un poquito. Una vez nos posicionamos aquí encima de nuestro usuario, podemos tener la configuración de la cuenta y cambiar la contraseña, la gestión de la cuenta y seleccionar la dirección email, la lista de sitios web y apps que tenemos asociados a Amazon afiliados, donde vamos a poner la publicidad, cambiar el método de pago. A través de Amazon afiliados podemos cobrar recibir pagos en el depósito directo o en libreta. Otra forma era en cheques y en tarjetas regalos, en verdad. En cheques o en tarjetas regalos. Y actualmente solo hay dos formas de pago que son en depósito directo o en tarjetas regalos de Amazon. Las políticas del programa es muy importante que os las leáis, aunque sean un poco así por encima, para saber qué es lo que está excluido y qué es lo que está permitido. Para que veáis un ejemplo de cómo tengo mis páginas web, utilizo dos. Una es Cocina con Desi y la otra es Desi Repara, en la que he insertado GatGets de anuncios de banners de Amazon. Y dentro de las propias post he ingresado también enlaces de anuncios de productos relacionados con el blog en el que lo estoy anunciando, por supuesto. Además también en mis blogs tengo anuncios de AdSense de Google, aunque estos, la verdad, no me han generado ingresos. Y el de Desi Repara, que lo tenemos por aquí. Pues también igual. He incorporado tanto el banners de anuncios como enlaces a productos de Amazon. Ya sean enlaces tipo texto o con imágenes incorporadas. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, no nos dejarán recibir ingresos de compras hechas a través de nuestro propio usuario. Aunque tengas diferente contraseña en Amazon Afiliador y en tu cuenta de Amazon de cliente, lo van a detectar como que es tuya misma y no vas a generar ingresos y compras hechas. Sin embargo, puedes ayudar a otras personas que tengan cuenta de Amazon afiliados y comprarles, bueno, hacer tus compras a partir de los enlaces de esas personas. Y, bueno, pues aquí tenéis enlaces de producto, que serían, aquí pones el nombre de un producto y le damos a buscar y sale un enlace relacionado a ese producto que tú quieres poner en tu página web o red social. Por ejemplo, no sé, si ponemos ropa, pues nos saldrán varios enlaces en el cual podemos seleccionar el que más se acerque a lo que nosotros queremos tener. Después tenemos los banners y enlaces a cualquier página, que esto, aquí lo que podemos hacer son de tres formas diferentes. Enlaces a páginas populares, que serán las más visitadas, digamos. En resultados de búsqueda, si realizamos la búsqueda, lo que nos saldrá. Y a cualquier página, que simplemente es desde otro enlace en Amazon, buscamos una cosa, por ejemplo, pues no sé, una cosa concreta tiene que ser, pues este mismo, el de los igual, Amazon Clásicas. Entonces, copiamos la URL, la pegamos en Introduce la URL, le ponemos un nombre al enlace, que es lo que se verá en texto, pues no sé, libro, libro de aventuras. Le damos a obtener código, y copiando este código en nuestra página, donde lo vamos a pegar en HTML, haciendo la edición HTML, pues al darle a guardar, nos aparecerá un enlace de texto que pondrá libro de aventuras. Y al darle clic, se abrirá esta página, pero con nuestro código ID de afiliado, que es lo que nos hará ganar dinero cuando alguien lo compre. Por poneros un ejemplo, ofertas y programas especiales. Ah, sí, es cierto, también ganamos un bonus desde Amazon Afiliados, si conseguimos que alguien, bueno, que varias personas se hagan de Amazon Prime. Es decir, que se suscriban al servicio de Amazon Prime. Vean, si vamos aquí a herramientas, creo que era... No, era aquí, en ofertas especiales, sí. Programas de bonus de Amazon, por ejemplo, o Amazon Prime directamente. Aquí nos informan de lo tanto de lo que nosotros ganaríamos, de bonus, y también nos informan de... También nos informan de que es Amazon Prime, y todos los servicios que este conlleva. Amazon Prime Video, Business, Kindle Unlimited... No sé, hay muchísimos productos, hay muchísimas formas de añadir y de publicar y de... De hacernos expandir por las redes sociales. Así que nada, os animo a que también os unáis al equipo de Amazon Afiliados. Y sobre todo, a que hagáis las compras desde mis enlaces, que os los voy a poner por aquí. Vale, pues nada, ahí tenéis una nueva forma de ganar dinero con vuestras páginas web. Gracias.